El Club Deportivo Aurum organiza una novedosa cita, la Milla Solidaria, que se disputará el próximo día 30. Una prueba que se celebrará en la calle El Paseo, entre tramos que comprende desde el Centro Cultural José Ángel Valente hasta el Parque de San Lázaro. En total, 1.609,34 metros, una distancia que los atletas absolutos recorrerán dando cuatro vueltas al recorrido. Queremos animar a todos los atletas, tanto populares como federados de la nosa ciudad de provincias y como de Galicia, porque se chequen aquí, en esa ponte de 1 de maio, para disfrutar de correr no corazón da su ciudad, en esta distancia también peculiar do atletismo, y que disfruten de una boa jornada. La inscripción está abierta hasta el día 26 de abril en la página web www.ourensemillourbana.com, que el precio es de 3 euros. Todos los ingresos en concepto de inscripción irán destinados a la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer.